¿Cómo se puede invertir en propiedad raíz? 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 Iniciaron su búsqueda entrando a portales inmobiliarios. Terceros, ya hay ferias especializadas como las que hacemos los gremios donde tenemos toda la oferta de los proyectos inmobiliarios, pero de la misma manera tenemos las ofertas que tienen los portales y las empresas inmobiliarias o las redes que ellos arman, con ofertas superiores en muchos casos a 15, 20 mil inmuebles. Recomendamos mucho siempre cuando estoy, sobre todo comprando vivienda usada, acudir o acompañarse por un experto, por un agente inmobiliario que lo orienta y seguramente hará que los recorridos de campo y el tiempo que se dedique para la búsqueda sea muchísimo menor. El segundo de ellos que usted menciona es haga bien sus cuentas para que no se convierta en una pesadilla. ¿En qué consiste? Este segundo aspecto es bien importante. ¿Quién creyera que siendo la compra de vivienda la más importante que yo hago en mi vida, es una compra muchas veces más emocional que racional? En ese sentido recomendamos mucho a las personas y a las familias revisar muy bien sus ingresos. A esos ingresos sumarle lo que hoy están pagando o en un crédito hipotecario si lo que están es cambiando de vivienda o lo que están pagando de arrendamiento. Con esa base yo ya sé cuánto cuento y de cuánto voy a disponer, pero debo conocer muy bien lo que implica la nueva compra. No solo el valor de la vivienda, sino también los gastos asociados a la transacción, es decir, los gastos notariales, los gastos de registro, los gastos de avalúos, los gastos que pueda tener solicitando el crédito. En ese sentido también debo mirar muy bien el nivel socioeconómico donde está ubicada la vivienda, porque si es estrato 3, estrato 4 o estrato 5, es diferente los servicios públicos. También es bien importante conocer y estimar cuánto van a ser la cuota de administración. Son esos egresos que muchas veces yo no tenía y debo tener muy en cuenta cuando voy a cambiar de vivienda. Por último, debo conocer también si dispongo de dineros ahorrados, de cesantías o de algunas inversiones que tenga y que deba liquidar que voy a invertir en mi nueva vivienda. De la misma manera, tener muy en cuenta el impuesto predial. No solo esto, que tiene que ver mucho con la ubicación del inmueble, con el área, con los acabados, sino también sería importante que las personas revisaran si en el sector donde está la vivienda puede ser objeto a futuro de derrames de valorización o inclusive de plusvalía. El tercer punto que no se puede obviar es el de aspectos jurídicos, que es diferente si es para vivienda nueva o usada. Cuéntenos. Es fundamental en la compra de vivienda usada inicialmente hacer una revisión del certificado de libertad. Ahí se da cuenta uno de los gravámenes que tiene la propiedad y algo bien fundamental, que quien le está vendiendo a uno sí sea quien realmente es el dueño. Porque se dan casos que muchas veces ni siquiera es que lo estén estafando a uno, pero quien está vendiendo no tiene ni siquiera la facultad, porque quien figura como propietario es otra persona. En la medida que vaya avanzando el negocio, ya se debe hacer un estudio de títulos. En un estudio de títulos, la tradición del bien inmueble es muy importante. Debemos señalar que hoy se incautan bienes inmuebles de una procedencia inclusive de dos o tres propietarios anteriores. Y así uno haya hecho un negocio de buena fe, le haya comprado a una buena persona, si el inmueble hace tres o cuatro años se le encontró que no era una buena tradición, podría llegar a ser incautado por las autoridades y lo ponen a uno en dificultades. Es también muy importante ver los gravámenes. Si es patrimonio de familia, ser consciente que ambas partes están dispuestos a vender. Muchas veces quiere uno comprar y uno de los dos cónyuges no quiere vender. Eso se debe ver y también lo normal que es conocer si tiene hipotecas o si tiene algún tipo de gravamen que se tiene que subsanar en la medida que avance el negocio. En cuanto a la copropiedad es un aspecto que las personas deben revisar. Cuando un inmueble está en mora, es claro que no se puede escriturar, pero si yo conozco la situación, puedo involucrar eso en el negocio y que no se me convierta un problema. El pasisalvo que me da a mí el administrador de la copropiedad cuando vaya a escriturar. Y también conocer aspectos del funcionamiento de la copropiedad, de cómo están las cuotas de administración, cómo está la morosidad en la misma, porque eso lo que hace finalmente desencarecer la cuota de administración y hace muy difícil la gestión de la copropiedad. En la vivienda nueva, también es muy importante conocer la tradición del bien inmueble, inclusive la procedencia del lote, porque ya sabemos que muchas veces se pueden ver afectados los futuros inmuebles a construir por una mala procedencia de los lotes donde se construye. En ese orden de ideas también, cuando uno le compra a un grupo profesional reconocido, eso es garantías que cuentan con la licencia de construcción, con todos los permisos de curaduría, que ha adelantado las cosas y todos los requisitos como debe ser. ¿Por qué menciona como ese cuarto aspecto fundamental todo el tema del grupo profesional? Sí, es muy especial para la vivienda nueva, sobre todo que más o menos el 70% de las personas que adquieren una vivienda nueva lo hacen cuando solo está en planos. Es decir, la casa todavía no se ve, la casa en el aire llaman a algunos. Entonces es ahí que el respaldo y la garantía que me da a mí un grupo profesional, no solo en el diseño, sino también en la gerencia y ventas, y desde luego también en la construcción, me dan a mí la garantía de que yo voy a obtener un producto técnicamente que cumple con todos los requisitos, que cumple con lo que a mí me prometieron, me dará una estabilidad a futuro y sobre todo aquellas cosas que posterior a la entrega pueda suceder, la garantía que me den sobre la construcción que me hicieron. Por eso es fundamental saber a qué grupo profesional se le está comprando, muchas veces seguramente respaldados por una fiducia, que eso lo que me garantiza es que los dineros que yo prepago antes de que inicie la construcción solo son invertidos en el momento que se obtenga la licencia de construcción y se inicie la obra. Y ese quinto aspecto fundamental, y es que realmente esté representando eso que estamos buscando, que realmente se acerque a lo que queremos. Cuando vamos a analizar la vivienda, háblenos de esto. Hablando ya propiamente de la compra de la vivienda, de la selección y el análisis que voy a hacer del inmueble que yo quiero comprar, debo iniciar por el entorno. Esto implica conocer muy bien, de pronto, el espacio público que hay cerca del inmueble que yo quiero comprar. Conocer también muy bien el equipamiento urbano, es decir, las iglesias, las instituciones educativas, las instituciones de salud. Puede algunos de estos aspectos para mí ser determinantes para tomar la decisión de compra. Y, por supuesto, conocer muy bien la infraestructura vial cercana que yo tengo y cómo es atendida por el transporte público en caso de ser fundamental para mí esto en mi decisión de compra. Hablando ya del inmueble como tal, primero debo ver qué tiene, qué comodidades tienen las zonas comunes. Es muy posible que yo sea una familia con hijos y para mí sea muy importante las piscinas, las canchas, las zonas verdes dentro de la unidad cerrada. Es muy posible que no lo sean. Es más, en algunos casos para algunas personas puede ser hasta molesto tener zonas verdes dentro de la unidad. Hablando ya del inmueble como tal, debo analizar muy bien el diseño porque en el diseño tiene que ver la iluminación, tiene que ver mucho la disposición de los espacios, conocer muy bien cuántas alcobas es las que yo necesito. En algunas oportunidades las personas pueden seleccionar un número de alcobas que ni siquiera ser los que ellos estaban buscando. De la misma manera ver el área, ver las comodidades que yo tengo, ver los acabados que tiene el bien inmueble. Eso, todos, lo debo valorar muy bien para tomar la decisión de compra. Esperamos que esta guía práctica, esos cinco puntos o claves que se deben de tener en cuenta a la hora de adquirir vivienda nueva o usada, sea realmente práctica, útil para todos ustedes. De verdad que muchas gracias a la lonja y a usted Federico por darnos esas pautas que debemos tener en cuenta. No, Paola, todo lo contrario, muchas gracias y a todas las personas seleccionen muy bien la vivienda, hagan muy bien sus cuentas porque seguramente esta será la inversión de su vida. Este es Negocios en tu Mundo.